¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo La Liga 1, 2, 3 Review Esta serie semanal donde analizamos los partidos que se jugaron el fin de semana pasado y los que se vienen este próximo fin de Quedan 8 partidos, quedan 8 finales para muchos equipos que están o bien para subir o bien para bajar Hay muchos al SEO que analizaremos ahora aquí Pero antes de que nos metamos en materia, déjame recordarte que ahí abajo tienes un botón el cual puedes clicar junto con una campana para suscribirte, ¿vale? Te unes aquí a la familia de Elopi23 y bueno, pues así te avisa cuando suba vídeo o haga directo Véase por ejemplo a ir por la noche con Michael Santos, pim pam pum, unos fornites así completamente improvisados También tenéis abajo mi Instagram donde estamos sorteando una camiseta que vosotros queráis de cualquier equipo o de cualquier selección medianamente conocidos, ¿vale? No me pidáis la de la racatapinos de abajo porque es que esa no se comercializa, ¿sabes lo que te digo? Así que podéis ir a participar completamente gratis Y ahora sí, empezamos por lo que sucedió este fin de semana pasado Empezamos por el viernes rápidamente Cádiz, Almería, empate a cero Resultado tremendamente bueno para el Sporting, ¿vale? Ya sabéis que aquí yo me baso un poco en lo que beneficia al Sporting, así a grosso modo Este resultado nos beneficia muchísimo, ¿por qué? Pues porque el Cádiz no ganó Simplemente con que no ganen los de arriba, empaten o pierdan, ya nos beneficia Así que bueno, Almería con ese resultado, décimo séptimo, no tapa, relajase mucho Porque está a dos puntos de descenso Pero bueno, en cualquier caso, empatar con el Cádiz Que ya de los de arriba para Almería hay un buen punto Para el Cádiz no creo que sea un buen punto Creo que dejó dos por el camino, además, en casa Tenemos luego un Granada Osasuna, otro empate a unos Un resultado que lo mismo para el Sporting, brutal ¿Por qué? Porque el Granada está con ahora mismo 53 y el Osasuna con 51 De haber ganado cualquiera de los dos, se habría metido más arriba en la pomada Más adentro, más adelante Y bueno, pues así como que se descuelgan un poco Siempre que empaten se pierden puntos Yo digo que cuando empaten dos de arriba no dejen de... O sea, no ganen un punto, sino dejen de ganar dos Barça-B cultural, Leonesa, resultado muy interesante Y muy importante para la Kultu Que con esta victoria está rozando los puestos de salir del descenso Está con 36 ahora mismo Y el Barça-Bet, que ya el que ganaron, está con 37 Luego está la Almería, que os lo acabo de decir Con 38 y luego ya un par de ellos con 41 La Kultu, tienen que seguir empujando, chicos A ver si tenéis suerte y podéis salir del pozo Real-Zaragoza-Huesca en lo que era el derbi Victoria del Real-Zaragoza Recordad que el Huesca tiene un partido menos contra el Albacete Que aún está por jugar Y un partido que, lo he dicho, era el derbi El Zaragoza que va en una racha increíble Estamos ahora mismo quintos con 55 El Huesca, terceros con 58 Y un partido menos Pero vamos, que el Zaragoza a este paso Se va a meter en más tenso directo Tobet tiene que jugar contra el Sporting Que creo que va a ser uno de los partidos clave de la temporada Y bueno, enhorabuena a los del Zaragoza Ya sabéis que aquí bancamos también al Zaragoza Por King Reich y un genio de genios Alcorcón, Numancia, 0-1 Victoria del Numancia Queta con 54 puntos Se engancha a los puestos de playoff Y el Alcorcón queda en unas décimos esta plaza Con 41 puntos, hay un poquitín en tierra de nadie Que no se ande con mucha calma por el tema del descenso Pero bueno, ya evidentemente Metese en playoff o ascenso Lo tienen prácticamente imposible Seguimos por el Albacete Rayo Vallecano De Arrota en casa del Albacete Contra el Rayito Que sigue empujando Están segundos empatados a puntos con mi Sporting 61 puntos ambos Y bueno, un resultado que a priori Se podía ver venir, ¿vale? Porque, joder, el Rayo evidentemente está muy fuerte Tiene que seguir sumando Patar arriba en la pomada pura Y bueno, pues el Albacete está en una zona media de la tabla Tranquilamente Tampoco se juega Pues nada Digamos, está con 44 puntos A poco que vaya sumando O sea, lo que la permanencia la tiene hecha Nastic Real Valladolid Un resultado que yo no me esperaba Sinceramente Esa victoria del Nastic al Valladolid Pero bueno, que, joder El Nastic se pone 42 puntos El Valladolid con 51 Ya veis que ahí hay un salto De lo que hay el décimo cuarto Al undécimo O sea, ya se mete en un salto de 8 puntos Si no me equivoco Aproximadamente del 42 a 51 Así que ahí un poquitín Onde está el punto No el corte La distancia más grande Porque luego ya el resto En 5, 4, 3, 2 puntos Te metes ahí Que hay una pila de equipos de la hostia Pues lo dicho Victoria en casa del Nastic Al Valladolid La verdad que el Valladolid Se descuelga un poquitín Tendría que engatillar una racha Positiva Para engancharse arriba Ahora esta semana que viene Nos visitamos nosotros Así que Que esperen una semana más Y bueno Pues el Nastic Con este resultado Prácticamente lo que hablamos A poco que te activo No se va a meter en la pomada Del descenso Lugo Real Oviedo Victoria del Oviedo Que lo que habíamos hablado Si quería meterse arriba A engancharse a playoff Al menos intentar acercarse Tenía que ganar al Lugo El Lugo sí que ya cae un poco En el olvido Digamos entre comillas Ya no creo que opte A meterse arriba Ya acordaros tíos Que el Lugo Cuando ganó el Sporting Con el gol de Juan Carlos Desde el medio campo Estaba por delante del Sporting Y fijaos como cambió Pum, pum, pum Todo en cuestión de nada Un partido que trajo mucha polémica Por lo que pude leer ahí Por Twitter y demás Sí que vi el resumen Me pareció de reírse La expulsión del pago del Lugo Pero bueno Ya es lo que hay hermanos Ya es lo que hay Cuando te toca te toca Y os tocó Seguimos Sporting Reus Victoria 2-1 en el Molinón Ya sabéis que tenéis el blog Postpartido Subiu Por si queréis entrar más en profundidad De este partido Un partido en el que La primera parte muy bien La segunda parte sufrimos Como auténticos diablos Pero bueno La segunda hay que sufrir Y de eso se trata Pum, más 3 Y seguimos líderes Una semana más A ver qué pasa esta Pero vamos De momento estamos ahí Muy, muy, muy on fire Córdoba-Lorca Victoria del Parrillas Contra el Lorca Que ya está defenestradísimo Junto con el Sevilla-B El Parrillas Que joder Pues está con 35 puntos Cultural 36 Barça B 37 Almería 38 O sea En 3 puntos hay 4 equipos Que son los que van a optar A los 2 puestos De descenso Porque creo que Lorca Y Sevilla-B Ya están más que decididos Y luego bueno Tenemos el Tenerife Sevilla-B Que ganó el Tenerife 2-0 El Tenerife Tampoco se descuelga Excesivamente De los puestos de playoff Está a 3 puntos Con 52 Cierra Bueno, perdón A 2 puntos Que está en Numancia Con 54 Y opta a todo El Josep Echeverría Cogió el equipo Luta haciendo funcionar Luta haciendo carburar Y ahora mismo Llega un candidato A meterse en la zona De playoff Dicho esto Una vez revisados los partidos Una vez repasados los resúmenes Una vez analizados Todos los resultados Evidentemente Si por ejemplo Yes del Lorca Dices tú Joder, pues el Córdoba nos ganó Veo que expulsaron a uno del Lorca Pues menudo robo que nos metieron Lo que queráis Seis del equipo que queráis Abajo lo podéis dejar en la caja de comentarios Y la gente va hablando Debatiendo Y bueno Igual os cae alguna faltosada de otro Pero bueno Y es lo que hay Aquí la gente entra a fuego Y es lo que hay Dicho esto Vamos a analizar Lo que se viene El próximo fin de Alto chicos Que no contaba yo con esto Que lo acabo de ver Que el jueves se juega El Huesca Albacete Ya se va a estabilizar Ya van a volver a tener Todos los equipos Los partidos cubiertos Estaremos atentos a si el resultado Y sobre todo porque A ver Aunque gane el Huesca Seguiría el Sporting Leader Pero nos interesaría Evidentemente Que el Albacete consiguiera Al menos empatar al Huesca Para que siguiesen ahí Un poquitín descolgados En cualquier caso Hay que ver como se da Y empezamos por la jornada Del fin de Vale Que empieza Si no me equivoco De sábado Vale Reus Cádiz Partido que bueno El Reus Yo os digo En el Molinón jugó súper bien Yo considero que no merecieron perder El Cádiz que viene ahí Como cuarto Reus 41 puntos Cádiz 57 Bueno Lo ideal sería Que no ganara el Cádiz Hay que confiar en el Reus Ya os digo Con la imagen que dio en el Molinón Yo creo que tienen buen equipo Tienen al Pau Este que saca balón parado Que la pega de cine Y a lo mejor Pues pueden dar un poquitín De guerra al Cádiz Ya sabéis que la segunda división Llega una auténtica locura Así que bueno Vamos a ver como se da este resultado Pero de cara al Sporting Nos interesa que gane O empate El Reus Lorca Alcorcón Un partido bueno Pues en el que el Alcorcón Puede sumar 3 Y ponerse con 44 Y el Lorca pues De caso de sumar Se pondría en 25 A 12 puntos Del Barça B O sea Tener en cuenta Que queden 24 Después de este partido 21 Uff Estaría muy 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 complicado Que se hagan de ahí Uno más Numancia Lugo El Luguito Que está Duodécimo Contra el Numancia Que está sexto Enganchado al playoff Juega como visitante El Lugo El Numancia en casa Ya sabéis que En teoría Suele ser bastante fuerte De cara al Sporting Nos interesaría Que ganara el Lugo Para que el Numancia No nos achuchara arriba Sabéis lo que os digo Que no se nos meta Ahí con 57 Al rebufo Pero bueno En cualquier caso Tampoco hay un resultado Demasiado directo Para el Sporting Vamos con el Cultural Leonesa Tenerife La Cultu Que recibe a los de las Islas Un Tenerife Que en caso de ganar Se pondría con 55 Ya os digo Se metería arriba Casi seguro Y la Cultu Pues en caso de ganar Oye 39 puntinos Recortando y mucho A otros equipos Acercándose mucho A la permanencia Jueguen en casa Tienen que hacerse fuertes En casa la Cultu Y vamos a confiar En que por lo menos Oye puedan sacar Un punto al Tenerife O quien sabe A lo mejor la victoria Pero bueno En cualquier caso Va a ser un partido difícil Estaremos atentos Y suerte aquí A los vecinos de León Osasuna Córdoba El parry Que visita Pamplona Osasuna Décimo 51 puntos Parry 35 Tercero por la cola A ver como se da Porque el parry Ya os digo Hay una racha Joder Que quiero deciros Va bien el Córdoba Va bien el Córdoba Lo que era Hasta que llegó el parry Va bien joder Así que bueno A ver como se da A ver que hace el Top Team Sando Y bueno Evidentemente a nosotros Nos interesa que gane el Córdoba Por lo que os dije El Córdoba tiene que llegar O salvado O descendido Vale Una de las dos A la última jornada Me da igual Me da igual La que ellos prefieran Supongo que será Ser salvado Pero en cualquier caso Que te he decidido Y que no tengan que jugársela Contra nosotros Por Dios A no ser que nosotros Lleguemos ascendidos Y me da igual Vale Llegamos primeros o segundos Ya asegurado Y te digo Venga Crack de crack Sando Que hasta te doy Tres puntos Por lo que tuviste aquí Maquillando otros ojos Hermano Almería Albacete De nuevo un partido Que no ya especialmente Trascendental Para el Sporting Almería décimo séptimo Albacete décimo tercero Están ahí los dos En tierra de nadie Sí que es verdad Que la Almería A lo mejor necesita Más los tres puntos Para alejarse un poco De la zona baja Pero bueno Aquí nos da un poco Igual el resultado Porque os digo No nos afecta Real Valladolid Sporting de Gijón Domingo Cuatro de la tarde Partidazo de la jornada Junto con el siguiente Que también juega Que juega justo Dos horas después Pero no Real Valladolid Sporting de Gijón Sporting líder 61 puntos Valladolid Un décimo 51 puntos 10 puntos Por debajo nuestra Tenemos que Al menos No perder Vale Al menos no perder Tenemos dos partidos Seguidos fuera Yo Ya os dije Les cuentes Tenéis ahí Lo que ya En los nueve finales Nueve partidos Nueve finales Tenéis el blog En el canal Por si lo queréis ver Donde analizamos Los nueve partidos Últimos del Sporting Y digo yo Lo que considero Que puede ser necesario Para la permanencia Para la permanencia Sí Para el ascenso Joder Y bueno Aquí pasaría Por mis matemáticas Mis cálculos El empate Pero bueno Evidentemente Si consigues ganar Quiero cojonudo Tener en cuenta Que vamos sin Santos Vamos con un Johnny Que a lo mejor Está a lo mejor No está Sí que es verdad Que vuelve Sergio No puede estar Cristian por la cláusula Del miedo Está la cosa un poco tal Sí que también El Valladolid Nota en sus mejores momentos Lleva racha de 5 De 2 ganados 2 empatados Y 1 perdido Nosotros llevamos Ganados no sé cuantísimos Hay que intentar Mantenerla Evidentemente Pero bueno A ver con qué nos Con qué nos deleita Baraja Y a las 6 justo después Otro partidazo Rayo Vallecano Real Zaragoza Segundo Segundo Contra Quintu Evidentemente Nos interesa El empate Nos interesa Que empaten Que no sume Ni Zaragoza 3 Ni Rayo Vallecano 3 Si tiene que ganar Uno de los dos Evidentemente Que sea el Zaragoza ¿Vale? Que sea el Zaragoza De tener que ganar Esta semana Porque bueno Si nosotros Conseguiésemos ganar Meteríamos 3 puntos Sobre el Rayo El Zaragoza Seguiría estando A 6 puntos Que es lo que estamos Ahora mismo Entonces no estaría Mal del todo Pero Si que es verdad Que yo con un empate Ahí Tampoco Tampoco Lo vería Nada mal Vamos con el Sevilla B Granada ¿Vale? El colista Contra el Granada Que está ahora mismo Séptimo Rozando el playoff Lo lógico Sería que ganase el Granada Pero ya visteis Que el Sevilla B Consiguió ganar El Zaragoza Fuera casa O sea que Esto es una auténtica locura Vamos a ver que pasa A ver como queda Evidentemente Nos interesa que gane El Sevilla B Real Oviedo Nastic Recibe el Oviedo En casa al Nastic Oviedo Octavo Con 53 Nastic 42 puntos Mitad de tabla A ver Lo lógico Es que gane el Oviedo Jueguen en casa Seguramente Y en el estadio Porque creo que hicieron Una movida De que pagáis una entrada Y te dan dos O te dan ya El resto de partidos En casa No sé como va esa movida Y Y nada A ver Lo lógico Es que gane el Oviedo Evidentemente Yo quiero que gane el Nastic Que el Oviedo Se quede ahí descolgado Y que Y que nosotros Estemos tranquilos Y tirando para arriba Pero bueno Cada uno puede pedir lo que quiera A ver como queden Y bueno Pues ya lo que hay Y cierra la jornada De lunes El Huesca Barça B El Huesca Que va a venir Con carga de partidos Porque juega jueves Luego juega lunes Juega este fin de pasado Evidentemente Y el Barça B Pues que está ahí Limitando con la locura Del descenso Lo lógico que sería Que ganase el Huesca Que juega en casa Y en casa Son bastante fuertes Pero el Barça B Necesita ganar No sé qué pasará Evidentemente Nos interesa que gane El Barça B Aunque va con una racha Desde los últimos 5 3 derrotes 2 empates Lo lógico Que gane el Huesca A ver si puede pegar Un sustín en el Barça B Y por lo menos Yo que sé Un empate O algo así No Tampoco voy a pedir mucho Y nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que abajo Podéis dejar vuestros pronósticos Hoy es del Córdoba Y dices tú Joder pues es que esta semana No tenemos a Reyes O si es del Lugo Y dices tú Pues ahora con el que nos expulsaron Nos tenemos una baja Muy chunga O hoy es del Granada Y dices tú Joder hermano Que no somos quienes Meternos ahí O ahora sí Vamos a entrar 100% Lo que queráis Ya sabéis que Podéis abajo comentar Y bueno Si os mola la Liga 1-2-3 Dejad un buen like Y si sois nuevos Suscribiros Y activad la campanita Crack de cracks Yo Sin más Recordaros Tenéis mi Twitter abajo También mi Instagram Con el sorteo de la foto Podéis pasaros por allí Completamente gratis Dejáis unos likes Unos comentarios Pin pan Del chill In the house Con calma Sé lo que te digo Queden 8 semanas De esta serie Bueno Después de este que estáis viendo Queden 7 Y espero no tener que hacer Lo de los playoffs Espero Confío Porque entonces Lo que y el corazón Va a dar un poco en la B Pero bueno Hay que confiar en el Sporting Que estamos muy bien Sufriendo Sacando puntos Y hay partidos directos Esta semana Que hay que tener Mucho ojo ahí Un brazo Crack de cracks Chau